Y a mover, a mover, a mover, dale Pedro, la pura, la pura, la pura Cupido no te entiendo, alardidas de ejemplo, en flechar corazón es un experto en conexión Te fallaron las flechas, y de tantas violetas, que porque he regalado en mi jardín no hay ni una flor Hey dile al amor, que no toque a mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, le jodoy los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Los favores en la vida nunca se olvidan, es así, Félix de San Miguel, y nuestro amigo Lelo de Paso de la Patria Cupido no lo entiendo, si la suerte me odia, y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una, mis febreros son largos aunque no sea tu intención Hey dile al amor, que no toque a mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, le jodoy los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario, mis citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones, no quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión Dile al amor, que no toque a mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, le jodoy los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida, dale mi despedida, cuéntale las razones Y el ritmo que contagia, el acordeón de Gonzalito Cáceres